Ay, no lo digas. Ella está puesta pa' mi. Puesta pa' mi. Puesta pa' mi. Yo estoy puesto pa' ella. Ella está puesta pa' mi. Puesta pa' mi. Puesta pa' mi. Yo estoy puesto pa' ella. Tequila, palomo, bello, y póngala a querer. Tequila, palomo, bello, y póngala a querer. Tequila, palomo, bello, y póngala a querer. Póngala a querer. Póngala a querer. Ella se cambió, se marchó, conmigo se quedó. Sacó la calculadora y con ustedes y videos. Sí, no te da vergüenza, maldito palomo. Que te votaron por Lento y también por Marie. Ay, no lo digas. Ay, no lo digas, ay, no lo digas Que te botaron por lento y también por marica Con, 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 con También por marica Con, 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 con También por marica Se puso pa' mí, yo me puse pa' él Así que juega desde ahí, vaya y pongo su querer Yo soy su tiguerón, el que le da con el pilón Y a la hora del ruido, yo le rapo su con Con, 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 con Yo le rapo su con Con, 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 con Yo le rapo su con Ella está puesta pa' mí Puesta pa' mí Puesta pa' mí Yo estoy puesto pa' ella Ella está puesta pa' mí Puesta pa' mí Puesta pa' mí Yo estoy puesto pa' ella Tequila, palomo, vaya y póngala a querer Tequila, palomo, vaya y póngala a querer Tequila, palomo, vaya y póngala a querer Póngala a querer Te dieron banda Porque tú eres un pariguayo Ella me dio la luz, manito, de que tú eres un gallo Coccolo Que lo que tú dices, buen palomo Yo tengo el estilo, por eso Ella me hace el coro Yo tengo el estilo Yo tengo el estilo Yo tengo el estilo Por eso Ella me hace el coro Yo tengo el estilo Yo tengo el estilo Yo tengo el estilo Por eso Te votaron por el entorno también por Maria Con, 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 con Ella está puesta pra mí, puesta para mí Tequila, paloma, valla y pónganla a quiereja Póngale a querella, póngale a querella, póngale a querella. Cáime once.